Bueno y ahora vamos a nuestra cámara denuncia para el día de hoy. Ponga mucha atención a las siguientes imágenes. Llámese posa, laguna o piscina, lo cierto es que esta situación incomoda a quienes transitan por calle Mocopulli y Compudito. Se le puede echar la culpa a la lluvia, pero la cosa no es tan así, porque las autoridades tienen la obligación de mantener expeditos los sumideros de aguas lluvias para que cuando llegue el otoño las aguas lluvias no provoquen esta situación. Generalmente las autoridades conocedoras de su obligación realizan el mantenimiento a los sumideros de aguas lluvias en el verano, pero eso aparentemente no ocurrió en esta esquina. En vista de lo anterior le hacemos un llamado a los encargados de subsanar esta situación a hacer su pega y hacerla bien. Esta fue nuestra cámara denuncia para el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!